Según la policía, unos 11.400.000 personas salieron ayer a las calles de las principales ciudades de España para protestar por el atentado más sangriento en nuestro país. La manifestación más multitudinaria tuvo lugar en Madrid, donde 2.300.000 personas se congregaron en la calle bajo la lluvia. La lluvia tampoco impidió que millón y media de personas participaran en la protesta de Barcelona. Por el centro de Bilbao discurrió una manifestación en la que participaron 300.000 personas en completo silencio. Mientras, en Sevilla aceptan 700.000 personas.